Hola, ¿cómo están? Qué privilegio enorme poder saludarles esta noche espectacular. Una noche increíble, gracias al Señor por las oportunidades y las bendiciones. Para mí es un privilegio enorme compartir con dos personas muy especiales. Esta noche vamos a conocer sobre su vida, sobre su ministerio, su trayectoria. En fin, estaremos abordando temas muy interesantes. Esperamos a que todos se queden conectados y que disfrutemos de esta entrevista. Queremos darle la bienvenida a Duo Eliezer, quienes nos acompañan en esta oportunidad. Así que, hermanas, bienvenidas. Qué gusto tenerlas por acá en Cairos TV. Por favor, el tiempo es suyo para que puedan saludar a nuestra audiencia y puedan presentarse adelante. Muy buenas noches, hermana Mireili. Para nosotros es una bendición de parte de Dios poder estar aquí en los estudios de Cairos TV. Mi nombre es Vicenta Nicanora Sonchos, integrante de Duo Eliezer. Pues yo hago la segunda voz y ejecuto la guitarra. Qué bueno, hermana Vicenta. Bienvenida. De verdad, qué privilegio tenerla por acá. Hermana, bienvenida. Buenas noches. La escuchamos. Muchas gracias, hermana Mireili. Pues es un honor para Duo Eliezer estar aquí en los estudios de Cairos TV. También saludamos a nuestros hermanos televidentes en esta hora de la noche. Mi nombre es María Elisa Sonchos, integrante de Duo Eliezer, con la primera voz y ejecutando el requinto. Guau, qué bueno. Qué bueno tener a dos mujeres con mucho talento, con mucha capacidad, honrando al Señor a través de lo que Él les ha dado. Pues esta noche vamos a hablar un poquito sobre la vida de ellas. Entonces, por favor, quédese conectado. Antes de poder adentrarnos a la entrevista esta noche, vamos a disfrutar de una interpretación totalmente en vivo. Así que, por favor, quédese conectado y disfrutemos de este tema. ¿Cuál es el tema que disfrutaremos, hermanas? El Salmo 103. Muy bien. Que lleva como título, bendice alma mía a Jehová. Amén. Así que, bendice alma mía a Jehová, de Duo Eliezer, con todos nosotros. Amén. Mi Cristo Jesús, yo alabo, tu nombre por siempre. Por qué me sacaste del lago de la iniquidad. Ahora le reclamo a mi Cristo Porque redimido me encuentro por mi salvación Bendice alma mía, Jehová, en todo tiempo Bendigan todas mis entrañas, su grande amor Él es quien perdona tus liquidades Y sana todas tus dolencias, su grande poder Que dicha se siente en el alma Que se haya segura En Cristo la roca eterna De la protección No mira a los lados, ni siente amargura Espera al callado sus días con firme decisión Bendice alma mía, Jehová, en todo tiempo Bendigan todas mis entrañas, su grande amor Él es quien perdona tus liquidades Y sana todas tus dolencias, su grande poder Bueno y qué talento, qué talento y qué... Bueno, nuestra admiración para nuestras hermanas Cómo el Señor las usa a través de este ministerio Y pues esta noche vamos a hablar Todo lo relacionado a ellas, a su ministerio Esperamos a que este tema haya bendecido su vida Hermanas, ¿de dónde es duele ser? ¿Quién es su pastor y a qué iglesia asisten? Cuéntenos Pues nosotros venimos de San Cristóbal, Totonicapán Asistimos a Iglesia de Dios Central Nuestro pastor es el hermano Pedro Domingo Mazarie Gostoc Ok, interesante Y yo tengo una duda, ¿ustedes son hermanas de sangre o hermanas en Cristo? Cuéntenme Muy bien, hermana, pues le comento que somos hermanas de sangre Y en especial gemelas Son gem... en serio, guau Bueno, no lo imaginaba, pero qué bendición Son hermanas gemelas, qué alegría, qué bonito Nos alegra tanto y qué dato más interesante de ustedes Actualmente están casadas, están solteras Hablemos de sus familias Amén, hermana, pues actualmente yo soy viuda Mi esposo falleció hace 12 años Muy bien Sí, hermana ¿Tiene hijos? Sí, yo tengo dos hijos varones El primero se llama Franklin, el segundo se llama Andrés Me imagino, pues de alguna manera me creo de que ha desempeñado un papel muy importante en su familia La animamos a seguir hacia adelante Creo que el Señor está con cada uno de nosotros Así que en el transcurso de estos 12 años quizá se ha tornado un poco complicado para usted como mamá, ¿verdad? Pero esperamos con todo el corazón que Dios la siga capacitando para desempeñar un buen papel para con sus hijos Así que ánimo, hermana Muchas gracias, hermana Mireille Hermana, hablemos de su familia, la escuchamos Muchas gracias, hermana Pues soy casada y el Señor me ha regalado tres hijos Dos varones y una señorita ¡Wow! Por supuesto, ahorita ya son jóvenes todos Cómo pasa el tiempo de rápido, ¿verdad que sí? Y hablando de tiempo, ¿ya cuántos años del ministerio de Duol y Eser son? Pues actualmente, hermana, tenemos 28 años de ministerio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo ¡Wow! 28 años de ministerio ¿Cuántos años tenían ustedes cuando iniciaron con el llamado del Señor? Pues teníamos la edad de 17 años, hermana Mireille, cuando Dios pues nos llamó a este ministerio ¡Wow! Interesante, 17 años, estaban muy jovencitas ustedes Yo creo que una de las mejores experiencias para nosotros como jóvenes Es que desde muy jóvenes, muy jóvenes, empecemos a servirle al Señor En el transcurso de estos 28 años, me imagino que han pasado muchas situaciones, muchas cosas, muchas experiencias Pero creemos que el Señor ha estado y seguirá estando con cada una de ustedes ¿Cómo han sido estos 28 años de ministerio para usted, hermana? Cuéntenos A mi hermana, bueno, en mi experiencia, le agradezco a Dios por ese llamado Reconozco que no soy merecedor, ha sido por su gracia y misericordia Dice en 2 Timoteo 3.16, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo platicaba con el joven Timoteo Y le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza Muy bien, entonces tenemos un ejemplo muy importante en la palabra de Dios Y yo le agradezco a Dios porque también, así como llamó al joven Timoteo, también Dios nos hizo ese llamado a nuestra vida Amén, gloria a Dios por ello Hermana, para usted, ¿cómo han sido estos 28 años de ministerio? Pues hermana, ha sido de una gran bendición La verdad es que Dios nos ha llamado, Él nos ha capacitado y ha sostenido este ministerio para la honra y gloria de Dios Amén, gloria a Dios por ello Hermanas, yo tengo una duda, o sea, tomando en cuenta el instrumento que ustedes ejecutan Han tomado clases, se han capacitado de alguna manera O con el tiempo definitivamente han ido aprendiendo Han ido aprendiendo de manera autodidacta Para poder agradar al Señor a través de este talento Tomando en cuenta pues que este talento es de parte del Señor, ¿verdad? Amén, hermana Pues sí, hemos, nuestro primer maestro se llama Santo Sishcoy Pues él es el hermano que colaboró con este ministerio También tenemos al hermano José Hernández Que también nos compartió su conocimiento Y hace como unos cinco años también fuimos con un hermano que es maestro de música Se llama Juan Hernández Pues el hermano nos, también compartió ese conocimiento con nosotros Para poder capacitarnos mejor, poder ejecutar mejor los instrumentos Guau, qué interesante y muchas felicidades Muchas felicidades por tener esa iniciativa de ir capacitándose en el transcurso En el trayecto del ministerio Porque tomemos en cuenta que el Señor pues siempre se merece lo mejor, ¿verdad? Así que anhelamos con todo el corazón que Él le siga dándose virulía Mucha capacidad para poder seguir desarrollando este talento Y honrar su nombre a través de Él Bien, hermanas, pues hablemos un poquito acerca del material con el que ustedes ya cuentan No sé, me imagino que ya cuentan con algunos volúmenes, algunos videos o algo por el estilo Amén, hermana, el Señor nos ha dado el privilegio de tener un volumen También hemos grabado dos videos Y eso pues el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Entonces nos sentimos muy felices de tener ese material Amén Bueno, estos dos videos están disponibles en YouTube, ¿verdad? Sí Les comento que ya los vi Ya los vi Si usted aún no los ha visto, vaya a verlos Y deseamos que estos proyectos de nuestras hermanas puedan bendecir su vida Quienes aman mucho, disfrutan mucho de la música en guitarra Pues vayan a ver estos videos y por favor disfruten de su música Ellas actualmente cuentan con un volumen que veo ahí en la portada del disco Que son celebrando los 25 años de ministerio, ¿verdad? Y es impresionante porque justo en las Voces de Plata Ellas comparten este álbum muy especial ¿Cuáles son los temas que forman parte de este álbum? Muy bien, uno de los temas que acabamos de entonar Se encuentra en el Salmo 103 Dice, bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Eso fue uno de los motivos por el cual grabamos este tema En agradecimiento Bueno, esto lo expresó el Rey David, ¿verdad? En agradecimiento de todas las bendiciones que Él nos ha dado Y sobre todo que no olvidemos ninguno de sus beneficios Amén, Gloria, Dios Bueno, ¿qué les parece si disfrutamos de otro tema más? De una interpretación en vivo más Y ustedes me dicen, ¿qué tema es el que disfrutaremos en este momento? El tema a continuación dice Hay un ser Hay un ser Siga conectado, siga disfrutando de esta entrevista Y por supuesto, disfrutamos de este muy buen tema Hay un ser de Duo LSR Volvemos Hay un ser Que todo lo puede Hay un ser Que todo lo ve Hay un ser Que vive eternamente Ese ser Ese ser Ese ser Ese ser Ese ser cuida de mí Como cuida de las aves de los aires Como cuida de los peces en la mar Como cuida de los santos en el cielo Ese ser Ese ser Ese ser Ese ser Ese ser cuida de mí Si me fue a las aves de la entraña Si me fue a las 100 años Si me fue a las entrañas de la tierra Si me fue a lo profundo de la mar Si me fue a las alturas de los cielos Ese ser, ese ser, ese ser cuida de mí Cómo cuida de las aves de los aires Cómo cuida de los peces en la mar Cómo cuida de los santos en el cielo Ese ser, ese ser, ese ser cuida de mí Cómo cuida de las aves de los aires Cómo cuida de los peces en la mar Cómo cuida de los santos en el cielo Ese ser, ese ser, ese ser cuida de mí Ese ser, ese ser cuida de mí Estamos de vuelta Qué privilegio es poder compartir con tú de Eliezer esta noche Para quienes están ahí pendientes de nuestra transmisión Hemos disfrutado de un tema muy especial Y yo espero que este tema pueda bendecir su vida Recuerde que esa entrevista será completa en nuestro canal de YouTube Así que suscríbase, el resumen estará disponible en nuestra cuenta de TikTok Y por supuesto, el podcast estará disponible en Spotify Así que vaya a escucharnos Dúo Eliezer cuenta con 28 años de ministerio Son de San Cristóbal, Toton y Capán Y pues actualmente cuenta con un volumen muy especial Para darle honra al señor por el trayecto de este ministerio Y pues sus dos recientes proyectos, sus dos recientes videos Están disponibles en el canal oficial de YouTube de ellas Así que vayan a verlo y disfruten de cada tema, de cada video Bien, hablemos un poquito acerca de cómo es que inicia esta idea Cómo es que sucede la iniciativa de poder formar un dúo Como hermanas, ¿verdad? Amén, hermana, pues cuando nosotros teníamos la edad de 17 años Nosotros sentimos ese llamado de Dios de poder cantarle Y pensamos pues con mi hermana Qué íbamos a hacer para poder cantar, ¿verdad? Nosotros queríamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios Pero la verdad, como ustedes saben A la edad de 17 años uno no cuenta con ningún trabajo, ¿verdad? Y nosotros pensábamos cómo vamos a hacer Para poder comprar nuestras pistas y todo eso Bueno, el Señor puso en nuestro corazón De que mejor vamos a comprar unas guitarras ¿Verdad? Para poder servirle al Señor Y por medio de este instrumento pues Dios nos ha concedido poder servirle Amén, gloria a Dios Qué bueno que Dios haya proveído lo necesario, ¿verdad? Para poder hacer a que su obra y el propósito de él Se siga cumpliendo en ustedes Esta noche tenemos a Dúo Eliezer con nosotros De hecho van a platicarnos, van a hablarnos Un poquito acerca de su testimonio Así que ese es el tiempo para que puedan compartir Con nuestra audiencia todo lo maravilloso Que el Señor ha sido con ustedes Las escuchamos Amén, hermanas Pues el Señor ha sido muy grande y fiel para con nosotros Su fidelidad nunca nos ha abandonado Él nos ha dado este privilegio de poder formar Dúo Eliezer Han venido pruebas como cualquier siervo de Dios Pero nunca nos ha dejado Su mano nos ha sostenido en todo tiempo A él sea la gloria y la honra Por estos 28 años de ministerio que tenemos No ha sido fácil pero él ha sido fiel a su palabra Cuando dice yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Amén, gloria a Dios Y por supuesto el Señor ha prometido estar con nosotros En cada momento de nuestras vidas Él ha prometido quedarse y ayudarnos Y por supuesto motivarnos para seguir hacia adelante En los momentos adversos Muy bien hermana pues La verdad de que tenemos un testimonio Muy lindo de parte de Dios Pues nosotras hemos sido llamadas Desde el vientre de nuestra madre La verdad de que cuando mi madre Que en paz descanse Ella nos estaba esperando Dios le mostró De que lo que ella esperaba Eran dos joyas Dios le dijo que lo que venía en su vientre Eran dos joyas Pero ella nos contaba que ella no entendía Por qué Dios le había dicho eso Ya cuando ella pues vio que nosotros Teníamos este ministerio Y Dios empezó a usar nuestras vidas Ella entendió el mensaje Que Dios le había dado Y desde entonces Hemos servido al Señor También en este ministerio Han habido muchos colaboradores Para poder salir adelante En la obra del Señor También patrocinadores Que Dios bendiga a cada uno De aquellos que de una u otra manera Han colaborado con este ministerio ¿Verdad? Como yo contaba pues De que estas Las guitarras Nosotros iniciamos Con un par de guitarras Un requinto Y una guitarra Esas guitarras pues Nosotros tenemos una tía Que bueno Ella está en el norte Y nosotros nos abocamos a ella Para poder comprar Nuestras primeras guitarras Y que Dios la bendiga Porque ella pues sin dudarlo Ella nos regaló Nuestras primeras guitarras Ahora pues tenemos Estas segundas guitarras También fueron donadas Por parte de una hermana La verdad De que nosotros pues Nunca hemos pedido Si no ha sido Dios El que ha tocado Los corazones De las hermanas Dios bendiga A nuestra hermana Nieve Zulín Ella fue la que La donante De estas dos guitarras Y pues nosotros aquí Seguimos alabando Y bendiciendo El nombre De nuestro Señor Jesucristo Dios nos ha llevado A muchos lugares Como es La costa sur Hemos ido también A lo que es Petén Y el Señor El año pasado Pues nos permitió Ir a A lo que es Ilón Quiché También Dios nos Nos ha permitido Ir a la ciudad capital Y así a muchos lugares De nuestra bella Guatemala También Agradecemos La invitación De nuestros hermanos De Ilón A nuestro hermano Pastor Tomás Jucaba Que pues después De 27 años Nos Se recordó De nosotros De este ministerio Y nos contactaron Y gracias a Dios Pudimos estar El año pasado Con ellos Alabando Y bendiciendo El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y pues Elías Se siente Bendecido Por Dios Porque hasta aquí Pues Él nos ha ayudado Y lo único Que nosotros Podemos decir Es bendecir Hasta aquí Nos ayudó Jehová Amén Y sin duda alguna El Señor Ha sido fiel Para con ustedes Todo lo que viene El Señor Permanece Sin duda alguna Y creemos Con todo el corazón Que se van a venir Muchos más años Para su ministerio Que Dios La seguirá usando Las La seguirá llevando A lugares Que ustedes Nunca imaginaron Para poder bendecir El nombre del Señor Y por supuesto Para poder compartir Las buenas nuevas De salvación Con los amigos Que quizá aún No conozcan De nuestro Dios Y bueno Nos alegra tanto Compartir con ustedes Esta noche Dos mujeres increíbles Dos mujeres Llenas de fe De capacidad Dos mujeres Virtuosas Con mucho talento Que les sirven Al Señor Dú Eliezer Por supuesto Está en redes sociales Y hablando de redes sociales Nos encantaría Que puedan compartir Puedan compartirlas Con nuestra audiencia Para que siempre Puedan estar ahí Pendientes Y en algún Momento Que quizá Deseen extenderles Alguna invitación También puedan hacerlo A través de algún Contacto ¿Verdad? A mi hermana Pues estamos en YouTube Tenemos allí La página De Dú Eliezer También Estamos en Facebook Como Dú Eliezer Y también Tenemos los números Para que Si alguno Quiera Darnos una invitación Estamos a la orden Del pueblo de Dios Con mucho gusto Los números Son 47 95 32 81 Esto es lo que tiene Whatsapp Y también está el 51 82 96 52 A estos dos números Nos pueden Llamar Nos pueden Contactar Para poder Ir a donde A los servicios Que ustedes tienen Programados Las campañas Estamos a la orden Del pueblo de Dios Amén Bueno ya ha llegado El momento para enviar Saludos Si ustedes desean Saludar a alguien Pueden hacerlo Este es el momento Adelante Amén Hermanas Queremos saludar En primer lugar A todos los televidentes De Kairos TV También saludamos A los hermanos Que van a estar Observando Esta entrevista ¿Verdad? Y también Saludamos A nuestro hermano Pastor Y quizás En un momento Él va a tener La bendición De poder Observar Este video También A un hermano Que se encuentra En En Trenton Nueva York Portland Nueva York Perdón A nuestro hermano Antonio Que también Él Bueno Él nos dijo Que se quiere Quedar en el Anonimato ¿Verdad? Pero es Colaborador Y patrocinador También De tu Eliecer De hace Muchos años Amén Gloria a Dios Que Dios siga bendiciendo A nuestros hermanos Quienes han apoyado El ministerio Hermana Usted desea compartir Saludos Amén Hermano También Queremos Agradecer Verdad A nuestro hermano Juan Carlos Gutiérrez Que ha sido también Parte De este ministerio Ha colaborado Con nosotros A nuestros Hermanos A nuestro hermano Pastor Pedro Domingo Mazariegos Pues él siempre Ha orado Por nosotros Cuando ha sido Su momento De De corregirnos Él siempre También nos ha jalado Las orejitas ¿Verdad? Nos ha corregido Y así como También ha orado Por nosotros Él ha sido testigo De este ministerio ¿Verdad? De De Los altibajos Que hemos tenido ¿Verdad? De las luchas De las pruebas Él ha sido testigo De De todo Este ministerio Pues nosotros Asistimos A Iglesia de Dios Central Y que Dios bendiga Pues a nuestro hermano Pastor Y así A todos los que van A visualizar Esta entrevista Y especialmente A Cairos TV Por la invitación A nuestra hermana Mireili Que el Señor La bendiga Muchas gracias Hermana Y a Cairos TV A todo el staff De Cairos TV Que el Señor Los bendiga Agradecemos mucho Este privilegio Que nos han dado De poder Estar en esta Entrevista Bueno Para nosotros Es el privilegio Gracias por aceptar Nuestra invitación De verdad Es un honor Tenerlas por acá Y hermanos y amigos Por favor No olviden Seguir a nuestras Hermanas De Duolecer En sus redes sociales Si usted desea Tenerlas En alguna actividad En especial Puede contactarse Con ellas Puede escribirles Puede llamarles Ellas estarán Muy disponibles Para poder atender Su comunicación Y bueno Vamos llegando A la parte final De este espacio Queremos agradecerle Al Señor Por esta oportunidad Agradecerle A todo nuestro equipo Por hacer posible Esta entrevista Hasta ahí Detrás de cámaras Y por supuesto A usted Por visualizarnos Gracias por siempre Estar pendiente Y por formar parte De nuestra Grandiosa familia Kairos Nos despedimos Un placer enorme Compartir con ustedes Por favor Se despiden Una por una Y nos despiden Con una oración Amén Amén hermanos Agradecemos Esta invitación Que Kairos TV Nos ha hecho Pues Hemos venido Con mucho gusto Para estar En este lugar Amén hermanas Pues Antes de despedirnos Yo quisiera Decir algo Esta hermosa noche ¿Verdad? Algunos hermanos Que van a Visualizar esta entrevista Y dirán Pues las hermanas ¿Cuánto cobrarán Por invitarlas? ¿Qué tarifa tendrán? ¿Verdad? Estarán preguntando Pues la verdad Nosotros No tenemos Ninguna tarifa Nosotros Trabajamos por fe Lo único Que usted puede hacer Es Contactarnos Hermanos Y nosotros Con todo el corazón Llegamos Usted no tiene que Pagar ni Ni un solo centavo Para que estemos En su actividad ¿Verdad? Nosotros Vamos con Todo nuestro corazón Para alabar Y bendecir El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y para que el pueblo El televidente Que está observando Que está observando Esta entrevista Señor Tú conoces La necesidad De cada uno Si necesitan Señor De sanidad Sé tú El que pueda Sanar esas vidas También En lo económico Sé tú Ese proveedor Que siempre Has estado Y has prometido Estar siempre Con cada uno De nosotros Te pedimos Bendición Por aquellas Personas Que aún no te Conocen Y que ojalá Un día Ellos tengan Esa bendición De poder Conocerte Así como nosotros Te conocemos Papito lindo Gracias Te damos En esta hora Te pedimos Señor Que tú Bendigas A todos Los hermanos Que están Observando En esta hora De la noche Te pedimos Señor Que tú Los cuides Donde quiera Que estén Tú conoces La necesidad De cada uno De los hermanos En el nombre De Jesús Tu hijo Amado Jesucristo Te lo pedimos Amén